Hola, soy Jacqueline Riveros Matos, soy comunicadora social y me dedico al cine desde hace más de 10 años, casi hasta finalizando la carrera. Y siempre me ha apasionado lo que es el arte, la actuación, lo audiovisual, por eso un poco me incliné bastante en esta carrera. Y el cine, siempre como me llamaba la atención, yo buscaba dónde se podía hacer, dónde se podía emprender esto. Y gracias a algunos amigos que tenían también esta visión, pude llegar a hacer producciones audiovisuales por videoclips, me metí a la televisión, pero como me gustó también actuar al cine, entré como actuando. Y así poco a poco entré ya a producciones independientes, conocí mucha gente que sabe del cine, que me enseñó bastante la experiencia de trabajar en estas producciones de cine, me inspiraron. Claro que habían pocas mujeres, que usualmente las damas entran a producción, más no a dirigir. Con el tiempo aprendí más cosas y me dieron la oportunidad también para poder dirigir una película y yo estaba convencida que podía hacerlo. Y es así donde surge mi primer largometraje Yaguarguanga. Hay resultados interesantes, Rocky. Según las exploraciones e investigaciones, nos indican que las figuras antropomorfas son retratos que nos muestran la divinidad de los dioses. Después de miles de años, un misterio perdido en el tiempo hará que vuelvas a tus orígenes. Por eso, debe hundirse en el cuerpo del mal. Una fuerza poderosa está a punto de ser desatada por la ambición. Y condenará a un hombre a vivir sin alma. Más allá de la imaginación, una leyenda de la gran nación Huanca. Pero aún conserva el poder de la sangre. La esencia del Yaguarguardo. Yaguarguanga surge a raíz de esta moda en el cine racional que es del terror. Queríamos hacer con nuestro proyecto una historia que haya surgido de la historia de lo que nos cuentan los abuelos. Usualmente hay leyendas, mitos que nos transmiten oralmente. Y de ahí surge Yaguarguanga, de un cuento, Huanca, que tiene matices de suspenso, de terror, de amor. También hay un poco de comedia. Dentro de esta película podemos encontrar también cómo describimos la cultura Huanca, su música, sus atractivos turísticos, todas estas historias que nos han transmitido siempre, de generación en generación. Y esta película engloba todo. Y se llama Yaguarguanga justamente por sangre de piedra o sangre Huanca. En primer lugar, cuando nosotros hacemos el guión, creamos toda esta historia, lo que nos viene a la mente es cómo sacamos fondos para poder grabarlo. Pero en esa época el Estado estaba dando estímulos económicos para poder realizar cine. Pero tenías que presentar un buen proyecto, bien sustentado. Nosotros con nuestro guión teníamos la certeza cosa que íbamos a tener un buen resultado, porque la historia es interesante, pero teníamos que ajustar los presupuestos y todo, la parte técnica, actoral, técnico. Y nos presentamos a este concurso, el 2011, y de 13 que se presentaron en regiones, fui la única mujer ganadora que me dio oportunidad de grabar esta película. Actualmente todavía estamos en la lucha de que se reconozca el arte y la creatividad de la mujer y que tenga ese espacio de ser la cabeza de un proyecto, más que nada cinematográfico. Estamos buscando ese reconocimiento y estamos mostrando el trabajo que están haciendo las chicas, tanto en Lima como en todas las regiones. Ya se están viendo cortometrajes, documentales, trabajos experimentales y los largometrajes que son muy escasos, tal vez ese es el déficit de las mujeres, que tal vez nos falta un impulso para poder hacer proyectos más ambiciosos. Y sé que podemos hacerlo, solo que nos falta ese empuje que tal vez otras mujeres nos pueden dar. En mi caso, yo podría ya decir o aconsejar a otra chica que se quiere involucrar en el audiovisual o en el cine, que sí se puede y que con el apoyo mutuo de mujeres podemos hacerlo. Y nada es imposible, solo es cuestión de decisión porque ya tenemos esas historias propias que contar. Actualmente estamos haciendo lo que es gestión cultural porque el cine también es eso, o sea, no es solo producir, también es ver en qué espacios vamos a poder ver las películas, cómo podemos distribuir nuestro producto una vez que está realizado. Entonces, yo también me estoy involucrando un poco en esto de la gestión cultural en cuanto al cine, ver también la ley del cine, tener una cinemateca, apoyar en otros proyectos que apoyen al cine nacional, como la Escuela de Cine también. Entonces, involucrando a los demás chicos, podemos, chicos, cineastas, realizadores, podemos crear esto, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos porque el desconocimiento hace también que perdamos muchas oportunidades. Bueno, sí, como mencionaba, en gestión cultural habíamos avanzado algo en Huancayo porque habíamos fomentado el cine municipal, el cine club, justo llega la pandemia y nos cierra todas estas puertas, porque había regiones que nos estaban mandando su material para poder ver de chicos sus trabajos en cortometrajes, en algunos largometrajes, pero ahora que ya nuevamente se está reactivando todo, es como que hubiera estado contenido y explotó, ¿no? Entonces, ahora estábamos, está habiendo más salas alternativas, es bueno que la ciudad también cuente con salas alternativas para que se muestren no solo nuestros trabajos, sino la del resto del Perú. Y la pandemia ha dado también mucha enseñanza de algunas personas que estando en su encierro han podido hacer producciones y muy buenas, también ver la capacidad de expandir más creatividad, ¿no? Entonces, en cierta parte ha sido favorable y en otras no, pero yo creo que el cine tanto en regiones como en nacional está en una evolución y un desarrollo rápido, ¿no? La Yaguarguanca va a hacer una gira a nivel nacional en diferentes regiones, en salas alternativas, gracias a un estímulo económico del atajo, de distribución a exhibición, y gracias a ello también estamos empezando esta gira en la ciudad de Huancayo y en el Valle del Mantaro como Chupaca y el centro Guaribilca, en Huari, para enseñar qué es lo que hemos realizado con esta película. Más adelante nos vamos a Chiclayo, nos vamos a Trujillo, a Cusco, a Puno, a Tarapoto, a Arequipa, varios lugares donde ya está desarrollándose más la movida del cine regional. Entonces, invito a todos que puedan ver esta película, que en esta oportunidad esté en el Valle del Mantaro y que más adelante tal vez ya llegue a otras plataformas virtuales. Gracias. Gracias. Gracias.